Estamos haciendo el procedimiento cada vez más rápido para brindar la seguridad necesaria de forma inmediata. Con este mecanismo, hasta el 15 de abril hemos podido atender la totalidad de las solicitudes de protección que nos han llegado y que son 273, sin rechazar solicitud alguna. De parte de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano hay atención para todas y cada una de las solicitudes. Decirles a quienes participan en este proceso electoral que las autoridades de los tres niveles de gobierno continuamos en la atención de sus requerimientos de seguridad para hacer efectivo el derecho a la población de elegir libremente a sus autoridades en un ambiente de paz y tranquilidad. La Fiscalía General de la República y las Fiscarías locales están a cargo de las investigaciones para que haya justicia. El Gobierno de México trabaja de forma permanente y coordinada con todas las dependencias y órdenes de gobierno para que los candidatos que requieran protección se les proporcione de manera inmediata.